Se que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Que por este trovador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad No, ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza ¿Qué le digo a la ciudad? Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza